Hola, hola, amante del OpenShop. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenShop. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a hacerle un string makeover. Es decir, una reconstrucción total a Fedora Silverblue. Bien, este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu BootGee 2110. Cuando hablo de una reconstrucción, es que vamos a cambiar del default escritorio Genome que encontramos en Silverblue. A un escritorio Panteón encontrado en la distribución Elementarios. Bien, esto es, pues, por eso digo una reconstrucción total. Porque no solamente vamos a cambiar el tema, sino también vamos a cambiar el escritorio. Vamos a cambiar una serie de aplicaciones. Bien, por supuesto, esto no es que sea obligatorio. Es si quieres utilizar Panteón en Fedora Silverblue. Bien, entonces vamos a comenzar. Yo tengo aquí una máquina virtual con Fedora Silverblue. Totalmente actualizada. Aquí la podemos ver. Y el proyecto que vamos a utilizar se llama SodaLite. SodaLite está hosteado totalmente gratuito de código abierto en GitHub. Aquí debajo en la descripción del video te lo estoy dejando el enlace para si le quieres echar un vistazo, una mirada. Y bueno, cuando ingresamos aquí al repo, al repositorio, aquí de una vez nos dice que es SodaLite. SodaLite, en la parte superior nos dicen que es una experiencia Panteón para Fedora Silverblue. Casualmente, hace unas horas atrás fue actualizado. Y bueno, podemos decir que en solo tres líneas o en solo tres comandos vamos a hacer... Bueno, en solo tres comandos no, un poco más de cuatro comandos vamos a hacer el cambio de Genome a Panteón. Bien, aquí tenemos de una vez las instrucciones y lo que vamos a hacer es cambiar el repositorio a un repositorio donde están hosteados todos los paquetes. Ya en formato para Fedora Silverblue. Bien, y con eso vamos a hacer el cambio. Entonces, vamos a abrir una terminal. Todo lo vamos a hacer vía terminal. Bien. Voy a ponerlo un poquito más grande para que lo puedas ver mucho mejor. Bien. Ahí creo que está bien. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestra terminal. Venimos aquí y pegamos el primer comando. Por supuesto, la recomendación es que nuestro Fedora Silverblue, antes de todo esto, esté totalmente actualizado. La versión que estoy utilizando en este momento es Fedora Silverblue35. Bien. Entonces, el primer comando por medio de sudo, porque vamos a necesitar privilegios. Y el comando ostri, vamos a agregar el repositorio ostri.sayo.sh. Bien. Y bueno, el autor prefiere no ponerle verificación de gpg, que es este último parámetro. Nos va a pedir nuestra contraseña. La escribimos. Presionamos Enter y ya se agregó el repositorio. El siguiente comando también es con privilegios. Es decir, también vamos a utilizar sudo, el comando ostri. Y ahora nos vamos a descargar todos los paquetes de SodaLite en versión para 64 bits. Sí, no hay versión para 32 bits. Bien. Presionamos Enter. Y bueno, aquí comienza la descarga de todos esos paquetes. Son un poco más de 100 megas que debe descargar, dependiendo de tu velocidad de conexión internet, tu ancho de banda. Esto puede tomar un buen rato. Así que mientras, vámonos por un café. Muy bien, ya terminamos de descargar todos los paquetes de SodaLite. Como ves, es una buena cantidad de paquetes. Y ahora el siguiente comando, también con privilegios, nos va a permitir hacer el cambio a el escritorio Panteón. Es decir, a la experiencia SodaLite. Ok. Básicamente es sudo rpm-ostri, el parámetro rebase o rebase y el repo, SEO, con el hilo que vamos a utilizar. En este caso SodaLite, base de 64 bits. Presionamos Enter. Nos va a pedir nuestra contraseña. Aquí también se va a tomar un tiempo, porque en este paso van a haber algunas aplicaciones que se van a eliminar y unas nuevas que se van a activar. Entonces este paso también puede llevarse un buen rato. Este paso es importante, porque si en algún momento queremos devolvernos a nuestro escritorio actual, basado en Genome, pues lo podríamos hacer también. Es una de las ventajas que tenemos con Ostri. Es decir, podemos hacer un rollback y devolvernos a lo que teníamos anteriormente, sin necesidad de tener que reinstalar, etc. Mientras realiza este paso, vámonos por otro café. Muy bien, ya terminó. Ya hizo todo lo que debía hacer. Si subimos en nuestra terminal, vemos que aquí tenemos las aplicaciones que se eliminaron. Bien. Un largo listado de ellas. Y las que se agregaron. Básicamente muchas de ellas de el escritorio Panteón de Elementari. Bien. Un largo listado también. Y bueno, ya lo siguiente es reiniciar nuestro Fedora Silver Blue para que tome efecto. Lo hacemos con System CTL Reboot. Esperamos mientras reinicia. Ok. Aquí todavía no lo ha hecho. Está todavía... Todavía... Muy bien. Ahora sí ya está reiniciando el equipo. Ok. Comienza el boot de Fedora Silver Blue con Panteón. Muy bien. Ya nos recibe de entrada el inicio de sesión de Panteón. Cambió el inicio de sesión. Ingresamos con nuestra contraseña. Bien. Y ya estamos en el fondo. Perdimos... Bueno, en el escritorio perdimos el fondo de pantalla. Pero bueno, no es nada que no podamos volver a configurar. Tenemos el clásico Dock de Elementarios en la parte inferior. La barra clásica con sus botones de notificaciones, de configuraciones. Esta parte del medio, su clásico calendario y sesión de notificaciones. Configuración de fechidora. El acceso a las aplicaciones. El menú con la serie de aplicaciones. Entonces ya, por ejemplo, podemos venir a configuración del sistema. Y en... A ver, ¿dónde estamos? En escritorio, por ejemplo. Podemos ir cambiando el fondo de pantalla. Dándole, pues... Que se vea bonito. Que se vea interesante. Bien. Ahí ya hicimos el cambio. Fácil. Rápido. Y bueno, ya... Se puede comportar como Elementari. Pero con una base Fedora Silver Blue. Bien. Hay que tener en cuenta que... Hay algunas aplicaciones... Que todavía no están en este proyecto. En SodaLight. Por ejemplo, la tienda. La tienda sigue siendo la de Genome. No es la tienda de Elementari. Seguramente más adelante... En este proyecto... Pues... Encontraremos el cambio también a la parte de... De la tienda de Elementari OS. Por el momento sigue siendo la de Genome. Pero... No hay ningún problema. La función que debes realizar... Que es la de permitirnos... Instalar aplicaciones... Eliminar aplicaciones... Actualizar... Todo eso funciona sin ningún problema. Bien. Con eso vamos llegando al final de este video. Espero que te haya gustado. Que te haya aportado. Si fue así, por favor... Comparte este video en este momento. Regálame un me gusta gratuito. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Mira la membresía. Para que aprendas este y muchos más trucos... Consejos... Etcétera, etcétera... En contacto directo conmigo... Con Drive Mecha. Cuéntame aquí debajo en los comentarios... Si te gusta este cambio a Panteón... O si prefieres seguir utilizando... Fedora Silver Blue con su escritorio Genome. Chao, chao... Y nos vemos en Internet.